Mi corazón Quiere entender lo que me pasa No soy yo, ni por error Dejo el amor que me regalan hoy los dos Cada uno un sentimiento, cada uno una emoción Mi alma me grita que tome una decisión Siento que me encuentro dividida Entre dos hogares tan impares Siento que me encuentro dividida Corazón erguido No me falles Dividida entre dos amores Que me arrancan la piel La confusión Doce de la noche no consigo dormir Loca de ansiedad yo ya no sé qué sentir Me ama, es un drama Guardo mis secretos, tengo miedo a perder Cuando nos besamos me imagino con él Y estoy perdida hoy Entre los dos Que no se lo imagina Que el drama se ha recibido Pasión descontrolada Pues siente que sin él hoy vivir no vale nada Río imperfecto como el maniquí Que la situación tiene poder sobre mí La trama es un drama Él es como él, sabe todo de mí Siempre me ha querido, no me falla Y así estoy perdida hoy Entre los dos Que no se lo imagina Que el drama se ha recibido Pasión descontrolada Pues siente que sin él hoy vivir no vale nada ¡Suscríbete al canal!